Observen, vamos a resolver esto. Entonces, ¿cómo queda? La primera expansión, ¿cómo queda? Pues el primer árbol, ¿cómo queda? Queda N y queda 2, perdón, siempre me olvido, TN medios y TN medios. ¿Están de acuerdo? En este primero. Bueno, ese es sin expandir. Vamos con la primera expansión. La primera expansión daría N medios aquí y N medios acá. Y aquí daría TN sobre 2 a la 2, TN sobre 2 a la 2, y aquí daría TN sobre 2 a la 2. ¿Estamos allí? Esa sería la primera expansión. ¿Sí? ¿That's correct, guys? ¿O no? Verifiquen. Listo. Acá. Vamos con la siguiente expansión. Daría N. Aquí daría... Voy a hacerlo un poco más amplio porque ya se vuelve un poco más grande. N medios. Y aquí daría N medios. De estos N medios que nacen, sale N cuartos, N cuartos, y aquí daría TN sobre 2 a la 3. TN sobre 2 a la 3, y aquí lo mismo. TN sobre 2 a la 3. TN sobre 2 a la 3. Y la estructura del otro lado sería exactamente, pues, es la misma. ¿Vale? Es exactamente la misma. ¿Sí le dio así? Listo. Entonces vamos a ver diferentes cosas de esto. ¿Hasta dónde llega esto? Hasta TD1, ¿verdad? Y ahí tenemos que mirar cuál es la altura del árbol. Pues esto nos va a dar que N sobre 2 a la I es igual a cuánto? A 1, ¿no? Donde I es igual al logaritmo en base de 2 de qué? De N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda la altura de este árbol hasta dónde llega. Sería logaritmo en base de 2 de N. ¿Estamos de acuerdo allí? ¿Cuántas hojas hay? Pues aplicando el teorema, nos daría que hay M2 elevado a la logaritmo en base de 2 de N por cuánto? Por T de 1. Ese es el número de hojas que hay. Y esto nos daría N por T de 1. ¿Estamos de acuerdo allí? Ahora, vamos a sumar lo que sucede en cada nodo. Aquí tengo N. ¿Cuánto nos da la suma del primer nivel? ¿Cuánto nos da la suma del primer nivel? ¿Cuánto nos da aquí? N medio más N medio. ¿Cuánto es? N. Cuatro veces N cuartos. N. Y aquí daría N. Entonces, vamos a tener, muchachos, desde la altura 0 hasta la altura, bueno, 0, 1, 2, hasta logaritmo en base de 2 de N-1. Recuerden que es el anterior de... Recuerden que es el anterior de... de la altura de T de 1. Entonces, daría N. Ay, ahí no va N. Quedaría N, 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 N y N. Recuerden que todo eso se suma. ¿Cuántos tendríamos en total? Si tenemos desde 0 hasta logaritmo en base de 2 de N-1, tendríamos logaritmo en base de 2 de N por N. ¿Estamos de acuerdo? Y al final quedaría... Al final, la ecuación nos da que es T de N es igual a N por T de 1 más N por logaritmo en base de 2 de N. ¿Sí le dio así? Listo. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? La verificación. Entonces, usted... Bueno, quien está despierto, acuérdeme de la relación de recurrencia. Y... Sí, 2 de N medios más N. Y usted me acuerda de la... solución. Usted me acuerda de la solución. Esa es la solución. ¿Listo? Para no tener que estar cambiando de pantallas. Bueno, entonces... Vamos a... K. Vamos a el... El codicito. Entonces, creo que es al N. Ah, no. ¿Control N? Ah, no. Al F, al A. A ver, usted se calma. Al A o al F. Es new file. Es control N. Listo. Vamos con ejemplo 3. Punto pi. Entonces, en ejemplo 3, ¿qué tenemos? ¿Cuál sería la relación de recurrencia? Entonces, sí. N es igual a 1. ¿Qué retorno? 1. Y en otro caso, ¿cuál es la ecuación de recurrencia? Retorno. 2 por T de N medios más... N, ¿no? Y la solución, ¿cuál sería? ¿Alguien que me acuerde? N por logaritmo 2 de N, ¿no? Listo. Listo. Ya voy a importar la librería. Aquí está. Ah, no. Ok. Import. Math. Listo. Ahí está. Entonces, vamos a hacer la prueba. Entonces, recuerden que las entradas tienen que ser... ¿Qué potencias de 2? 2 a la I for I in range 3, 0 y 20. Y for N in lista print N, TNFD. Listo. Vamos a comprobarlo. Y miren. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ven? ¿Verdad? La relación de recurrencia se asemeja a la... Fórmula. ¿Listo? Se asemeja a la fórmula. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Preguntas? Ok. Están bastante animados hoy.